Se escucha en la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros cantándolo Así es que me gusta a mí, grito, grito Así es que me gusta a mí, grito, grito Baby sigue, sigue ahí Grito, grito y le dije Bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito na, bajito na Eso de bajito no es tena Bajito na, bajito na Eso de bajito no nos va Ay, eso de bajito no Sube en el volumen a tu no Dóngame, let me love you from a night till the morning Let me touch your favorite spots And you can scream my name all you want I don't care if the neighbors call the cops Cause when your wine's up, your dips up Girl you make my heart beat skip so You reggae salsa and calypso And if you can for a second I miss you Así es que me gusta a mí, grito, grito Así es que me gusta así, grito, grito Baby sigue, sigue ahí Grito, grito Y le dije Bajito, bajito Que nos escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito na, bajito na Girl I'm gonna push till you back my stop Bajito na, bajito na I don't care if the neighbors call the cops Bajito na Ay, eso de bajito na Bajito na Bajito na Suben el volumen a tu Ma, 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 ma Girl I'm gonna push till you back my stop I don't care if the neighbors call the cops No, 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 no Delicent body say why I'm bad, you know Eso de bajito no es ten No, 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 no Ay, subele el volumen ya Na, na, na Make all the noise you want, girl Eso de bajito no es ten Na, na, na Na, na Ay, subele el volumen ya Na, 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 na Girl I'm gonna push till you back my stop Na, 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 na I don't care if the neighbors call the cops Sen King Girl I'm gonna push till you back my stop Peer what you feel to me We get it I don't care if the neighbors call the cops Na, na, na